Bueno, las prácticas profesionalizantes dan una visión inicial de lo que es la vida universitaria, de lo que es trabajar dentro de los laboratorios de una carrera y bueno, nosotros tratamos de acercar a los alumnos del secundario una visión de las telecomunicaciones para que en un futuro, en la elección de su carrera, estudiar el próximo año, tengan una visión más completa de nuestra carrera. La convocatoria ha sido muy linda, han trabajado dos colegios secundarios en los laboratorios de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, el colegio Goretti y el colegio Dichiara. Los alumnos se han comprometido muy bien con nuestras prácticas, han trabajado con mucha dedicación, han pasado por tres laboratorios de la carrera, dando una visión mucho más amplia a lo que hemos hecho años anteriores, con un compromiso muy profundo por parte de los profesores, los ayudantes alumnos y las cátedras involucradas en los laboratorios.